La impresión que me deja es que, bueno, fue una más. No aportó lo que queríamos saber en concreto, más que nada, el tema de lo que pasó después de que le informaron de que la turista ya no habían vuelto al hostal, que eso es lo que más preocupaba, ese interín, que pasó del 15 al 30. Si bien notó la ausencia, pero no la hizo notar a quien correspondía informar. Esa es una situación que, de alguna manera, nos deja la duda de que podía haber. Claro. Que podía haber aportado. Ella como que se despreocupó, dio la sensación a eso. Exactamente. Se despreocupó y no hizo nada por informar a las autoridades, a pesar de que, no sé si ustedes se acuerdan, que en un momento cuando declararon los policías, uno de ellos manifestó expresamente de la policía turística haber visitado el hostal y le dijeron que no había ninguna novedad, que todo estaba tranquilo, que no pasaba nada. O sea, tantos días, dos personas desaparecidas, ¿cómo no va a notar la ausencia? Eso le resulta llamativo a usted. Me resulta muy llamativo, me resulta muy llamativo. Después, bueno, quedó claro la ausencia y por qué se fue de Salta. Ahora, lo que ella dice, que las turistas dieron la impresión de que conocían el lugar, de que no preguntaron nada, como que dieron la sensación de que eran... ¿Qué me dice eso? Y, bueno, daba la sensación de que, evidentemente, tenían contactos acá en Salta. Eso también es una sensación que quedó clara, ¿no? Que tenían contactos, que sabían con quiénes se juntaban, que sabían cómo moverse, lo que hace que no eran unas desconocidas para la ciudad y que se contactaron con otra gente. No necesariamente con aquellas personas que supuestamente están involucradas en estos hechos, ¿no? Perfecto. ¡Gracias!